Yo me levanté un lunes, un lunes antes de hablar Uy, mi bagio, hermano, y a la mar me fui a lavar Y al sol, y al sol de la hierba, yo me iré a dormir Yo me levanté un lunes, un lunes antes de hablar Uy, mi bagio, hermano, y a la mar me fui a lavar Y al sol, y al sol de la hierba, yo me iré a dormir Me encontré un morenito, que de mí quiso burlar Yo quedé un entrepacho, y lo tiré a la mar Y al sol, y al sol de la hierba, yo me iré a dormir Uy, mi bagio, hermano, y a la mar me fui a la mar Y al sol, y al sol, y al sol, y al sol, y al sol Y al sol, y al sol, y al sol, y al sol Y al sol, y al sol, y al sol, y al sol, y al sol Yo me levanté un lunes, un lunes antes de hablar Uy, mi bagio, hermano, y a la mar me fui a lavar Y al sol, y al sol de la hierba, yo me iré a dormir Me encontré un morenito, que de mí quiso burlar Yo quedé un entrepacho, y lo tiré a la mar Y al sol, y al sol, y al sol de la hierba, yo me iré a dormir Y al sol, y al sol, y al sol, y al sol